¿Qué tal amigos de Telediario? Buen día, 8 de la mañana con 57 minutos. Yo no sé hasta cuándo va a durar, yo pienso que hasta hoy. Hoy todavía, porque ayer todo el día después de las 2 de la tarde empezó ese tema. Siboldi, Miguel de Jesús Fuentes, directiva de Tigres, acusando a rayados, la federación que no se ha metido, la liga que no se ha pronunciado. Pero, y eso pues, aunque era tema de Tigres y Monterrey, bueno, Monterrey no tiene nada que ver, lo inmiscuyeron ahí, que no tiene nada que ver los rayados. Y parece un tema regional, pues no, fue, vi todos los programas de todo el día, a eso trabajamos. Y fue tema nacional, donde acusan, acusaron en su tiempo, antes de que los echaran, antes de que los despidieran, a Siboldi y a Miguel de Jesús Fuentes. Ellos se defendieron, Siboldi, lo que ya todos sabemos, lo que ya todos sabemos. Entonces, ¿qué podíamos informar que no supiéramos o que no se comentara? Pues hablarle a la federación. Primero le hablé a mi Judas de la Liga, el de la Liga específicamente, dos mensajes, uno en visto, el otro ni en visto. Me dijo, no, ahorita no te puedo contestar, ahorita no me puedo meter con esa información. Me voy con el de la federación, y el de la federación me dice que ellos no tienen ninguna solicitud de investigación, ellos no tienen ninguna demanda que hayan visto, una petición para que se metan a ver cómo está el caso, si es cierto que hubo un pago, que no es cierto, que Monterrey no pagó nada. Todo eso, y me dice, pues entonces no. Y le pregunto, entonces no se persigue de oficio. Me dice, sí, no, y cuando ya le repreguntaba, porque uno como periodista tiene que repreguntar, ahí está la nota donde la repregunta, donde la primera pregunta. Ahí como que dijo, sabes que ya, tú vete con la Liga. Con el de la Liga, porque cuando los acorralas con las repreguntas es cuando, ya mejor no te quieren contestar. Le digo, oye, pero es que el de la Liga no me contesta. Me dice, ¿por qué crees? Porque nadie quiere atender el tema en la federación, en la Liga, las autoridades no quieren atender el tema. ¿Por qué? Porque si le rascas tantito, de origen, de origen, viene el, como dice aquella canción, el cochinero. No sé ni quién la canta ni cómo se llama la canción. Hay cochinero. Pero cochinero de origen. Entonces, no sé cuánto tiempo dure, ya vienen los partidos, porque hoy continúa la Liga Cup, y hoy empiezan a ganar los equipos que hemos dicho que son los importantes, los que pueden coronarse en esta Liga Cup, que es Monterrey Cruz, Azul, Toluca, Tigres mismo, y en América, que nos espera el campeón de México, el bicampeón de México, el equipo más grande de este país, nos espera en los octavos de final. Así las cosas con ese tema, que va a durar hoy, tal vez mañana, y va a ir diluyendo, y con el paso de los juegos y los marcadores, se va a enterrar, como todo lo que se entierra en este país.